Música 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 Amor, para el nuevo río, que va más bonito y juega, si me llevas el favor, te llévate un papelito, a la mañana, mi amor. Que no seas bonito, si me llevas el favor, te llévate un papelito, a la mañana, mi amor. Amor, a la mañana, como te llamas, para quererte o para ganarte, porque yo no puedo ganarte, sin conocerte. Amor, a la mañana, si me llevas el favor, te llévate un papelito, a la mañana, mi amor. Amor, 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 a la mañana, mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.